¿Por recomendación de una amiga en este momento comadre, Isabel, que trabaja ahí en RedCrea? En ese momento cuando fuimos a RedCrea, yo había dejado de, ahora sí que utilizar anticonceptivos y ya tenía más de seis meses, entonces pues no había, no lo lograbamos y estaba buscando pues alguna ginecóloga, algún lugar que nos sintiéramos cómodos. Porque al principio fui con otra ginecóloga y en su momento en la consulta me dijo que tenía miomas, que tenía muy poca producción de óvulos y con los miomas y con, sí, con los miomas principalmente que nunca iba a poder tener hijos. Esa fue su respuesta en ese momento de la ginecóloga y pues al principio con eso nos quedamos y ya pues fue, sí fue un shock de emociones, nosotros lo que esperábamos era tener un hijo. Y platicando con Isabel, pues nos dijo que ahí eran expertos, que nos podían ayudar, pero pues principalmente que tuviéramos, que pidiéramos otra opción. Pues nunca nos habían hecho ni estudios ni nada más que eso. Al principio sí fue complicado hablar y decir qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué viene? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque pues al principio sabíamos que un tratamiento de fertilidad, o sea, lo que se dice, lo que se habla, son tratamientos muy caros, muy desgastantes. Y pues decíamos, pues a lo mejor tenemos las posibilidades económicamente de hacerlo, pero pues también nos decían, pues no es seguro, es, o sea, de muchas personas decirnos, ¿no? Pues es que un intento, dos intentos y pues es pagar, pagar, pagar. Lo hablamos con tranquilidad y lo principal es que nos dijo que mi esposo y yo decidimos, pues vamos a, primero ahora sí que nos digan realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de hacernos ideas y antes de ya casi, casi tomar una decisión, ¿no? Por nosotros, sin ni siquiera consultar, sin ni siquiera nos digan, pues cuál era el resultado real que teníamos que seguir. La verdad es que muy cordial, muy amable todo. Todo fue, pues, explicado con detalles. Todas las dudas que nosotros, o las preguntas que nosotros teníamos, este, todas nos las explicaron súper bien. Nunca hubo algo que hicieran que nosotros no quisiéramos, sin preguntarnos, sin consultarnos, sin, este, todo fue acordado con este caso con la doctora y con nosotros. Y bueno, la verdad es que principalmente el cambio, la diferencia de la doctora Cintia Mejía al momento de, de, de la atención, del explicarnos de no, de sobre todo calmarnos y decirnos, vamos a ir paso a paso, no pasa nada. O sea, eso fue, o sea, eso fue la principal confianza y tranquilidad que nos dio el ir y seguir con ella. Porque, porque, pues, lo que uno espera es eso, ¿no? Una tranquilidad, una confianza de que estás en las mejores manos, quieres lo mejor para ti. Y, 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 y la verdad, la atención de la doctora fue, fue lo mejor. O sea, ahora sí que la confianza, y cambió el chip completo, ¿no? De una idea de, de traer una idea de nunca a una idea de lo vamos a lograr. Es una doctora totalmente profesional y muy preparada, la verdad. También es muy humana en cuanto a todos los, los procesos y, y, y todo lo que se tiene que llevar, ¿no? Bueno, siempre, siempre ha trabajado, yo me, bueno, en particular con nosotros, siempre tuvo una apertura muy, muy, este, o sea, hubo una relación de muchísima confianza con ella, de mucha apertura, de, 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 de incluso cualquier duda, pues estaba ahí a la orden o, o nos preguntaba incluso fuera de horarios de consulta cómo estábamos, cómo estaba mi esposa, cómo estaba Ada, este, cómo íbamos, qué dudas teníamos, este, que siempre estuvo al pendiente de nosotros como sus pacientes. El trato humano y lo profesional, porque aún después de ir con esa doctora, fuimos a otra, a otra, este, pues, como, a otro lugar de, 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 de fertilidad. Igual, nos trataron de la manera de casi, casi es, no pueden, lo hacemos en este momento y, y hasta nos, nos dijeron, no, cuesta tanto, pero tenemos planes de, de, para pagos, ¿no? Y, pero si no lo tomas ahora, este, tienes hasta el miércoles para tomarlo y te hacemos un descuento. Y yo le dije a mi esposo, pues, prácticamente parece y me siento que estoy comprando un carro, ¿no? Así de, a meses sin intereses, paga, paga en abonos poquitos y, y si no lo tomas ahora, nunca. Entonces, esa es una gran diferencia entre Red Crea y, y, pues, los otros lugares que, que son tan profesionales y tan humanos. O sea, no, no es, no se van por, por el queremos, ahora sí, como se dice, el queremos, este, sacar dinero y, pues, a ver si pega, ¿no? Yo creo que principalmente, sí, sería la, la parte humana con la que ellos, eh, se, se manejan, yo creo que es, es muy integral todo. Y, y, y otra cosa que yo, yo destacaría, pues, sería la parte profesionales, cuentan con, desde, desde los doctores, ginecólogos, materno-fetales, o sea, tienen todo un, un ejército ahí preparado para que, pues, para que esto suceda, ¿no? Para hacer que estos sueños sean de realidad. Nosotros llegamos a Red Crea en el 2017 y al, el, a principios del 2020 fue cuando, fue cuando logramos, este, embarazarnos de Ainhoa. Fue un proceso complicado, el proceso empezó, sí, en todos los estudios que hacen, el, el, la doctora explicarnos paso por paso que estudios. Este, afortunadamente, al momento de hacer los estudios, en el 2018, hace el estudio de, de las trompas, me, nos dice que sí estaban tapadas y a los meses, al mes, me parece, creo, resulta un positivo. Pero, pero, desafortunadamente, a las, no sé, al mes, a los, a las semanas, este, tuve un aborto espontáneo y, pues, la doctora aún así estuvo, estuvo con nosotros, estuvo conmigo, nos dijo, esto, este, pues, vamos a ver por qué fue, vamos a analizar, vamos a, a tomar decisiones, vamos a ver, ustedes no se desanimen, vamos a continuar. Así seguimos, este, pues, no, ningún tratamiento. En la siguiente ocasión, en el 2019, este, nuevamente pasa un positivo. Claro, esto de, de, estoy hablando del 2018 al 2019, pues, estar con la doctora, con tratamientos, con tratamientos, pues, no de fertilidad en sí, pero tratamientos de controlar, por ejemplo, un azúcar, controlar, controlar, controlar ciertos, pues, el estar tomando medicamentos que, pues, que nos ayudaran, ¿no?, de una forma natural. Porque ya en ese momento, pues, no encontraba ningún, ningún, este, pues, algo que dijera, ¿no?, pues, necesitamos hacer un tratamiento de fertilidad en este momento. Desde ese momento, pues, este, la doctora nos, este, siguió nuestro camino con nosotros en el 2019, resulta otro positivo, pero igual, a las semanas, este, surge una pérdida, y entonces, en ese momento, lo, lo analiza la doctora B, vio que fue un, este, embarazo bioquímico, que nos comentó ella, y, pues, a raíz de eso dijimos, ¿sabes qué?, ya no nos vamos a esperar a que sea de una manera natural. La doctora, aún así, tan, hablando de ella humanamente, nos decía, es que ustedes no tienen ningún inconveniente, vamos a ver, vamos a seguir, y nosotros decíamos, no, ya vámonos a, este, ahora sí que a, al último paso, ¿no?, vamos a hacer una in vitro. Y la doctora Cintia nos calmaba, nos decía, a ver, vamos paso por paso, vamos a hacer, vamos a analizar, vamos a ver, o sea, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, pero, si ustedes quieren, pues, adelante, ¿no?, yo los apoyo sin ningún problema. Seguimos con el tratamiento, seguimos, y tomamos la decisión de decirle, bueno, vamos a empezar por una, este, en lugar de, en lugar de, el primer paso, ¿no?, nos explicaba, en lugar de empezar por un, este, por un, por una, por una inseminación, nos dijo, bueno, pues, empezamos por una inseminación, y vemos, ¿no?, vemos qué pasa, vemos cómo está, vemos, este, todo, nos explicó, cuando nos explicó, nos dijo, pues, son esas opciones, es así, vamos a seguir esto, vamos a seguir nosotros, adelante. Aún así, en ese momento, nos decía la doctora, pero no quieren hacerlo de, o sea, vámonos por un, este, coito programado, lo vemos, lo, y le dijimos, no, nosotros ya, o sea, en nuestra, ya más, la desesperación, por tener un bebé, por dos pérdidas anteriores, por ya llevar años buscando, este, el ser papás, pues, ya era el tomar una decisión de, ya lo queremos, ¿no?, igual no pensando, igual ella nos dijo, ¿no?, es que, aún que hagamos ese tratamiento, yo les voy a asegurar, o sea, yo les digo que no es 100% seguro, que lo hagamos, y ahí tomen, ahí está, ¿no?, este, explicándonos, y explicándonos de la manera más, este, humana, más tranquila, y más así de, 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 no les estoy vendiendo un hijo, ¿no?, estoy, estamos haciendo, y vamos a crear vida, vamos a hacer esto, entonces, tomamos la decisión de hacer una, una inseminación, y dijimos, bueno, la doctora nos, nos dijo, es, esto es así, es así, todavía nos dijo, lo del procedimiento, cómo era, y le dijimos, perfecto, entonces, el siguiente mes, este, pues, venimos, ¿no?, o, o en el tiempo que, que requería, pues, regresamos, y, pues, nos relajamos, realmente nos relajamos, en ese momento, nos, nos dio una tranquilidad, la doctora, una paz, que dijimos, pues, lo vamos a hacer, ¿no?, ya, ahora sí que hay que relajarnos, para que esto funcione, y ya, y, pues, una de las palabras, o de, de las frases que recuerdo, que nos dijo la doctora, pues, se relajaron tanto, que aquí está, y no, justo antes de que, fuéramos a la consulta, para hacer la, la inseminación, yo le dije a la doctora, pues, la verdad es que me siento rara, me siento mal, pero, pues, en esa, en esa, este, de no, de no hacerme ilusiones, yo dije, pues, no voy a hacer una prueba, ¿no?, no, no quiero hacer una prueba, las otras veces había llegado ya con mi prueba positiva, y decirle a la doctora, es que salió positiva, y todo, ¿no?, mi prueba casera, y en esta ocasión le dije que no, dije, pues, nos vamos a esperar al momento de que nos toque la revisión con la doctora, para empezar el tratamiento, para empezar todo, y, pues, resulta que, pues, que ya iba embarazada, ¿no?, no necesitamos ningún tratamiento, pero, pues, sí fue un embarazo de alto riesgo, el cual desde el día uno, la doctora lo cuidó, y lo puedo decir, lo cuidó, yo creo que como si fuera su hijo, así, punto por punto, día tras día, eh, no, no pasamos un embarazo muy bueno, eh, porque, sí, igual, las primeras semanas fue un embarazo de alto riesgo, sangrados, el, este, el yo estar en reposo, el estar y, y, pues, sobre todo, el no querer que pasara lo mismo, ¿no?, porque sabíamos que si pasaba lo mismo que en otras ocasiones, nosotros tenemos que esperarnos otra vez, tiempo para, para, pues, empezar un tratamiento nuevamente, o empezar el tratamiento, o hacer un tratamiento, o lo que siguiera, ¿no?, no, no queríamos eso, pero, pues, la doctora lo cuidó día a día, aparte, pues, atraviesa una pandemia, la cual, nadie está preparado para eso, ninguno estaba preparado, pero, pero, pues, la pandemia, yo creo que nos dio, o me dio a mí una tranquilidad de estar en mi casa, completamente, y, y, pues, aquí está, y, ¿no?, aquí está, aquí está el resultado, sumamente, en verdad, sumamente agradecida con la doctora, sumamente agradecida con todo su equipo de trabajo, porque, porque, pues, sí, como te comentaba, no fue un embarazo fácil, sentíamos que ya íbamos tranquilas, ¿no?, pasan las doce semanas y dices, ya vas tranquila, y de repente sangrados, y luego las últimas semanas, ¿no?, pues, que la placenta se está calcificando, ya no está creciendo, entonces, pues, siendo mamá primerizas, haber tenido dos pérdidas, o sea, nosotros los dos, haber tenido dos pérdidas, y que te empiecen a pasar cosas así, y todo el equipo médico que estuvo, que te estuvo apoyando, que estuvo apoyando, y que te estuvo diciendo, tranquila, tranquila, no pasa nada, o sea, yo estaba aferrada, nos dijeron, a las treinta y siete semanas tiene que nacer ahí, ¿no?, y yo aferrada, no, 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 no quiero que nazca, no quiero que nazca, yo quiero que siga, o sea, en mi cabeza es, tiene que terminar las cuarenta, y que los doctores en verdad, en verdad, este, les estoy sumamente agradecida, por la manera en que nos explicaron, la manera en que nos trataron, la manera en que nos dijeron, ella va a estar mejor afuera, que adentro, la manera, el día de, el día que nació Ainhoa, la tensión, la tensión, días antes, la tensión ese día, la tensión, días después de, de, no son, no son doctores que luego sabes que, ah, pues ya nació, ya, ¿no?, ahí está mi paciente y no me importa, ¿no?, y sobre todo, aún sabiendo que la doctora Cintia estaba embarazada, o sea, en ese momento, ¿no?, nunca en ningún momento me dejó, nunca en ningún momento nos dejó, y, y yo tenía ese, ese miedo, ¿no?, o sea, así de, pues es que está embarazada, es que van a ser su hijo, es que el COVID, es que el hospital, es que todo, en ningún momento nos dejó, en ningún momento estuvo, siempre estuvo al pendiente, aún, aún después de que nació su hijo, y aún dejándome encargada con la doctora, Bustamante, ella estaba al pendiente de nosotros, de cómo estaba yo, de cómo estábamos, o sea, en, en ningún momento, o sea, aparecían nuestros ángeles ahí, de la guarda, 24-7, el pendiente de nosotros, ¿no?, y lo que nos dejó, pues, tiene 10 meses, y es lo más bonito que nos pudo haber dejado, el, el ir a Recrea, el conocer a la doctora Cintia, y, y no nada más, mientras estuvo embarazada, la doctora, en verdad, desde el día uno que fuimos, siempre, siempre estuvo al pendiente, siempre, nunca, nunca dejó, o sea, y uno, y uno como, como paciente, a veces somos muy desesperados, ¿no?, no nos importa la hora, y estamos escribiéndoles, hablándoles, mandándoles mensaje, queremos que nos contesten, porque nos pasa esto, no nos ponemos a veces en su lugar, y queremos que, que nos conteste, y, y por nuestra parte, en ningún momento, la doctora nos dejó, ningún momento sin contestar, ninguna duda sin contestar, siempre estuvo ahí, siempre estuvo al pendiente, cuando fueron las dos pérdidas, inmediatamente la hablé, siempre, siempre lo primero fue, tranquila, todo está bien, vamos a ver qué pasa, y ya, no fue así de, de como, como lo ves, ¿no?, como lo escuchas en otros lados, de, de, ay, córrele al hospital, vete, o sea, ya, o sea, no, 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 lo primero es tranquila, y vamos a ver qué hacemos, o sea, siempre la tranquilidad, que, que nos dio la doctora, y la confianza, fue, yo creo que lo que nos hizo, mantenernos, y, y estar ahí, ¿no?, y decir yo, y decirle, Ale, no quiero a otra doctora, cuando nazca, a Inoa, más que a ella, ¿no?, y así, porque aún así, nosotros, o sea, por el trabajo, teníamos un seguro de gastos médicos, y en el trabajo, y el seguro de gastos médicos, nos decían, no, pues es que ellos no están en la red, ellos no forman parte de esto, ¿no?, la doctora, y aún así, la doctora, todo su equipo, todos ellos, se prestaron, nos dieron opciones, para nosotros seguir, y, y yo decirle, yo no quiero a otra doctora, yo quiero a la doctora, Cintia, ella es la que ha estado todo el tiempo, años con nosotros, como para que, días antes nos digan, va a estar otra persona, ¿no?, hasta el lado administrativo, este, nos apoyaron. bueno, yo le diría que, que tengan la confianza, y que primeramente, se relajen, en el caso, en el que estén estresados, por no poder, este, llegar a consumir, y que sí se acerquen, a, a gente profesional, como, como la gente, que, que trabaja aquí, en esta institución, en Red Crea. yo creo que agregaría, aparte de lo que dijo Ale, agregaría el, el hecho de que, tienen personas preparadas, personas humanas, personas que los van a acompañar, todo el camino, que van a aceptar, lo que ustedes, quieran, lo que ustedes piensen, lo que ustedes opinen, y ellos van a, apoyarlos en eso, o sea, están en unas, excelentes manos, que, que sí, yo podría decir, que, vimos, varias opciones, y es, sin duda, la mejor opción, que pudimos haber encontrado.